Pues no hace ni dos semanas que estoy a Mallorca y vuelvo a hacer las maletas y si nos vamos el día de navidad a que si nos vamos embarcamos embarcamos pues si nos vamos de viaje pero al final nos vamos a tenerife que el plan original era ir a marruecos ir a marruecos nosotros solos al final no uno sino toda la familia se vino ya hemos llegado a tenerife ahora las jefas y ahora acabamos de llegar a la casa a la que vamos a estar y la verdad es que pinta muy bien sí bueno son las casi ocho de la mañana y nos hemos despertado hace nada por cierto como ayer llegamos de noche no vimos nada de lo que había por aquí afuera así que bueno ahora lo veréis ahora nos iremos ya preparando preparando las maletas tengo frenos y todo que hoy el primer día creo que va a ser el mejor el mejor día de de sur y vamos a llenar vamos 9 y 10 y nos vamos es el mejor la noche vale bueno casi acabamos de llegar vamos de llegar aquí mira esto El sueño es casi real 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 Bueno Pues seguimos esperando ahora Imágenes del drone Un saludo El sueño es casi real Aquí con la puesta de sol ahí Alex montando sus cositas por aquí Y bueno Todos hemos cogido un helado Para acabar el día Un maxibon Y bueno Aquí acabamos justo A los pies de la organización Y creo que ha sido un día Bastante guay Y nada Nos vemos mañana ¡Woo! Chau! 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 Chau!